Música Ya se es como da comienzo Marín Balma de Cuatro Caminos aquí en el barrio El Ciprés en este evento de 15 años que se está llevando a cabo el día de hoy Música 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 Felicidades a la quinceañera por el cual el día de hoy estamos de la fiesta Música 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 pues hay por qué, pues entonces les doy la bienvenida y gracias y espero que se sientan felices, que convivimos un ratito. Gracias. Felicidades a Melissa Morales Ramírez por sus 15 años de vida. Bien, esas son palabras de bienvenida por los padres, sabemos que para ellos es una alegría que el día de hoy su hija esté en este lugar con todos ustedes, así que pues en este momento vamos a dar la bienvenida a Melissa Morales Ramírez, vamos a pedirle a Melissa que vaya tomando su espacio, ya que los papás también van a ubicarse con ella, así que pues vamos a darles un espacio para que se acomode. También invitar ahí a los amigos que están por ahí paraditos que vayan tomando un espacio para que iniciamos en este momento. Corto los aplausos por favor, tenemos que ser una alegría ver a Melissa cumplir 15 años. Desde lo que antes era una niña, hoy pasa a cumplir 15 años más de vida. Vamos por ahí entregar 15 flores a los padres en agradecimiento por los hermosos 15 años de cariño y amor incondicional. Vamos por ahí a Melissa como un acto de agradecimiento a sus padres. Darte los aplausos por favor, sabemos que para ser padres y cuidar a una niña de la niña. Bien, ahora invitamos a los padres de familia que ocupen su espacio por favor. Y ahí a los amigos que tomen el espacio, vamos a proseguir con nuestro programa. Invito a los padres de familia que puedan tomar sus espacios por favor. Bien, a continuación tenemos el vals. Debemos renunciar a nuestra hermosa quinceñera al lado de su chambelán bailar en el primer vals. Le pedimos fuertes aplausos por favor. Felicidades a Melissa Morales Ramírez que cumple 15 años el día de hoy. Ahí se encuentra bailando su vals. Estaba bailando su vals. Estaba bailando su vals. Esos aplausos por favor a Meli que juntamente con su chambelán estaba bailando este bonito vals. Para ella es un agradecimiento cumplir estos quince años el día de hoy. A continuación este año en una etapa en la que sabemos que los familiares, los amigos van a apoyarla a ser una mejor persona cada día. Estaba bailando su vals. No está listo de abang outs. No está listo. Fogo enfo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!